Hola pingüinillos como están espero se encuentren super bien porque en el día de hoy vamos a hacer un unboxing de otro sobre sorpresa pero este no es cualquier sobre este es uno mas lleno mas gordo esta mas grandote y pues vamos a ver que es estoy super emocionado y bueno pues vamos con el video y bueno pingüinillos al fin vamos a empezar con este unboxing vamos a ver que tiene dentro este paquete de sorpresa y pues aquí ya tengo las tijeras vamos a ver y perdón por eso es mi teléfono y pues vamos a empezar por aquí espero no corte nada oh que es esto que cosa no inventes y pues bueno vamos a ver esto porque esta un poco raro no se que es esto osea si se que son minifiguras y no se cuantos accesorios pero es que estan medio porque estan pues como de plastiquillo pero bueno vamos a ver muy facil de cortar aqui tenemos a esta figura vamos a cortar todos los paquetes asi nada mas rapido creo que ya no y pues ahora si vamos a ver que son y pues aqui ya tenemos la primera figura y vamos a ver cual es y pues bueno pingüinillos vamos a a seguir con el masinger zeta por lo que veo esta esta genial pero tiene muchísimas piezas muy chiquitas y pues va a estar un poquito larga la construcción obvio no va a durar como una minifigura normal osea un poquito mas y pues ahora si vamos a empezar asi es que camara rapida y pues ahora si vamos a seguir con la siguiente minifigura que es el masinger zeta por lo que veo porque pues he visto asi como fotos y pues esta muy padre y pues vamos a ver como nos sale asi es que camara rapida y pues bueno pingüinillos como ven esta es una minifigura muy padre esta genial porque tiene muchísimas piezas como en la serie del anime y pues les voy a enseñar si algunos detalles que esta tiene como ven aqui tiene como su navesita que se despega de aqui de su cabeza y pero esta genial miren osea es como en el del anime y pues tambien tiene una nave atras que se le despega pero esta un poco mas dificil miren aqui esta y pues esta super padre y si una vez lo encuentran en linea o en un mercadito les recomiendo que se la compren esta muy padre y se ve muy padre en su coleccion asi es que ahora si vamos con el siguiente y ultimo minifigura vamos alla y pues pingüinillos como ven aqui tenemos a la ultima minifigura que bueno vamos a armarla sin camara rapida porque quiero asi como no se hablar porque no hablo mucho y pues bueno pingüinillos como ven esta bata esta super padre esta que lleva y pues es casera ustedes tambien pueden hacer una y pues esta genial y pues esta figura es deadshot de batman si no saben quienes pueden investigarlo aqui mismo en youtube y pues aqui tenemos a las tres minifiguras que nos vinieron en este paquete sobre sorpresa y pues la verdad la verdad esta super padre porque ustedes tambien pueden pedir en linea solo busquen internet como pedir en linea y pues esta esta genial este servicio ah si se me esta olvidando aqui tenemos las armas bueno los accesorios aqui tenemos estos esta 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 y esta y esta pistolita mini y pues creo que eso ha sido todo espero les haya gustado este video que les haya encantado y si fue así no olviden dejar su like suscribirse activar la campanita y compartir con todos sus amigos para que seamos mas pingüinillos nos vemos en un proximo video adiós sal no 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 Gracias por ver el video.